Hola, buenas tardes, bienvenidos a los que ya os vais conectando. Bueno, ya se va conectando personas a este directo. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este directo de Pregunta al Experto que organiza SOM Salud Mental 360. Yo soy Marta Pardo, soy psiquiatra del Hospital San Juan de Déu, donde soy jefa clínica del ámbito de alternativa a la hospitalización. Y además, bueno, tengo formación y soy facilitadora de talleres para padres de disciplina positiva. Bueno, quizá algunos no habéis oído hablar de ello. Yo un poco os lo definiría rápidamente. Realmente me gusta hablar de la disciplina positiva como una metodología educativa basada en la amabilidad y la firmeza al mismo tiempo. Sería como una caja de herramientas realmente, de las que algunas vamos a hablar al responder las preguntas que nos habéis enviado, que, bueno, al final es una manera de acompañar a nuestros hijos, a nuestras hijas en el desarrollo de habilidades para la vida, de estrategias de afrontamiento adaptativas, saludables y de resiliencia. Es decir, es una forma de fomentar también la parentalidad positiva, que sabemos que es un factor de protección en salud mental. Bueno, en la sesión de hoy vamos a hablar de cómo las familias podemos reconectar con nuestro hijo e hija adolescente. Nos vamos a centrar en una etapa, bueno, muy interesante, que es la adolescencia, en la que realmente podemos encontrarnos, ¿no?, en que las cosas cambian, parece que nuestros hijos se alejan, se distancian un poco de nosotros y que nos puede costar más comunicarnos, puede costar más tener, bueno, pues conversaciones y podernos acercarnos y sentirnos conectados, ¿no?, con ellos. Bueno, iremos respondiendo las preguntas que nos habéis enviado, pero seguramente no nos va a dar tiempo de responderlas todas, pero sí que ya os avanzamos que a partir del 27 de marzo las vais a tener todas respuestas en la web de SOM Salud Mental y las tendréis allí para vosotros, ¿de acuerdo? Y bueno, yo también quiero, sobre todo, me hace mucha ilusión, dar las gracias a un adolescente y a una madre que han colaborado con nosotros y han participado en poder contestar a estas preguntas. Nos parecía imprescindible tener también la voz y las aportaciones de una mamá que se encuentra con estos retos, pero también de su adolescente, que está, ¿no?, que es la interesada y de la que realmente nos interesa saber qué opina, cómo se siente, ¿no?, y cómo viven también esta etapa la relación y la comunicación con sus padres. Así es que ellas también han respuesto a estas preguntas y sus aportaciones también estarán en la web, ¿de acuerdo? Bien, antes de empezar, sí que queríamos como un poco enmarcar unas consideraciones generales sobre la adolescencia. La primera de ellas es muy obvia, sencilla, pero que a veces vale la pena recordar y es que la adolescencia es una etapa realmente crucial y sobre todo necesaria y imprescindible. Todos somos los adultos que somos porque algún día fuimos adolescentes también, ¿no? Por lo tanto, bueno, sabemos que la adolescencia es un momento importante que todos estos cambios, todas estas cosas que vemos en ellos, los cambios físicos, conductuales, a nivel cerebral, sobre todo, son preparaciones. Esos son los cambios que tienen que ver con cómo nos preparamos para pasar de la etapa de la infancia a la edad adulta y convertirnos en adultos autónomos, no dependientes de los adultos que nos rodeaban. ¿De acuerdo? Así pues es una etapa que es un reto adaptativo. Se trata un poco, ¿no?, de que los chicos y las personas adolescentes empiezan a tener criterios sobre quién son, construyen su identidad, cómo soy, cómo me ven desde fuera, cómo me consideran, qué opino sobre este mundo, qué me gusta, qué no me gusta, ¿no? Y empiezo a relacionarme. Por tanto, es una etapa en la que se va construyendo el propio criterio, que no siempre será el mismo, que ha de ir cambiando, porque se han de ir, bueno, equivocando, estando a veces más acertados, a veces no tanto, y pasando por momentos de éxito, pero también de fracasos y de malestares que son necesarios. ¿De acuerdo? Y como todo cambio, pues todo cambio nos puede dar situaciones de crisis, ¿no?, que son retos, pero sobre todo también retos para ellos y para los padres que les acompañan, donde nos podemos encontrar en qué cosas que antes funcionaban, qué estrategias que antes nos llevan bien, dejan de hacerlo. Y esto nos puede generar confusión, puede dar tensión, puede dar miedo y también puede dar frustración y enfado, ¿no?, a veces. Con lo cual, para los padres, también es un momento de adaptación también y de ver cómo de alguna forma podemos seguir conectados con ellos. Lo más importante, es clave, no perder el foco de siempre. ¿Qué necesitan? Nuestros hijos necesitan vínculos seguros de apoyo emocional, incondicionalidad, ¿no? Poder tener estructura y también límites, ¿no?, y saber lo que ellos pueden gestionar y lo que no pueden gestionar, y esta incondicionalidad. Por lo tanto, aunque los podamos vivir distantes, o que van ellos probando, ¿no?, cosas nuevas, pues nos siguen necesitando muchísimo, aunque nos lo digan de otras maneras. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Nos habéis preguntado cuál sería la clave para una relación fluida y saludable con los hijos adolescentes. Bueno, las claves o los elementos o ingredientes básicos que necesitaríamos son sobre todo el apoyo emocional, la confianza y la incondicionalidad, ¿de acuerdo? Y nos ha gustado mucho esta referencia que hacíais a relación saludable, porque realmente es lo que necesitan, ¿no? ¿Y qué es esto de una relación saludable? Pues como padres hemos de ofrecer un marco de desarrollo en el que, sobre todo, se sientan conectados emocionalmente, que hay este apoyo. El adolescente ha de sentir que vemos lo que le pasa, que reconocemos lo que puede estar sintiendo en un momento dado, que es importante y que lo tenemos en cuenta. Y también, a la vez, ha de ver que confiamos en él, que vemos que es una persona también capaz, que tiene sus habilidades, quizá todavía no todas, pero que se ha de poder sentir útil, le hemos de hacer sentir útil, y, por lo tanto, capaz de afrontar retos y también empujarle a que afronte retos asumibles, evidentemente, pero que vaya practicando, ¿de acuerdo? Y en esta relación saludable es muy importante los límites. Los límites son súper necesarios para también tener esta relación saludable, porque, al fin y al cabo, los límites son protección. Y son, sobre todo, un respeto mutuo, un respeto hacia el adolescente, al que, evidentemente, hemos de respetar, que no lo sabe todo, que todavía no se sabe autogestionar y que, por tanto, todavía hay que protegerle, hay que valorar qué cosas puede hacer y en qué cosas no le podemos exponer a situaciones, porque quizá hay riesgos que no sabe gestionar y, por tanto, habrá unos límites que son protección y que se pueden hacer perfectamente desde este amor y este apoyo incondicional. También los límites, a veces, son respeto hacia el propio adulto, hacia el propio padre, también respetarnos a nosotros mismos, también tener, claro que nosotros también tenemos nuestros propios límites, que no podemos tampoco estar ni siempre disponibles, ni siempre, ¿no? Hay que también autocuidarse, hay que poder escucharse y hay que poder saber qué vamos a tolerar y qué no tolerar. Esto es un concepto de límite desde el respeto que yo creo que es muy importante y que, aparte de los adolescentes, pueden entender perfectamente cuando se plantean desde esta perspectiva. Bien, pues seguimos. Os habéis preguntado también, os habéis hecho llegar bastantes preguntas que tenían que ver con la comunicación. ¿De qué forma podemos los papás y las mamás, las familias, conversar con los adolescentes? Bueno, es un gran reto. Realmente, conversar con un adolescente que está, bueno, pues muchas veces no tan enfocado, está más enfocado en la vida social, el poder encontrar este momento, esta conexión, puede ser difícil, ¿de acuerdo? Primero de todo, tener en cuenta otra vez que estamos delante de un adulto en construcción que está intentando ver quién es, qué opiniones tiene, qué cosas piensa, que además tiene un margen de decisión y que a veces también hará cosas en las que se puede equivocar. ¿De acuerdo? Con lo cual, primero estar muy situados en que estamos en esta etapa, ¿de acuerdo? Y que para poder conectar con ellos y poder mantener una buena conversación con ellos es clave que se sientan realmente que tenemos interés en ellos, aunque parezca obvio. A mí me gusta hablar de la actitud de realmente curiosidad de verdad, genuina. Una buena conversación es aquella en la que uno siente que el otro se interesa, que hay como una reciprocidad, que hay una confianza. Bueno, pues es importante que vean que realmente estamos interesados por saber esta opinión que tienen, de dónde la han sacado o algo que han hecho, bueno, qué les pasaba, qué se sentía en aquel momento y por qué decidieron hacer esto, ¿no? Y poder un poco tener esta actitud más de curiosidad que no a veces lo que nos ocurre que juzgamos o bien estamos diciéndoles enseguida esto no lo hagas, esto no lo digas. Tenemos que gestionar un poquito esto, mantenernos calmados, curiosos, que no siempre es fácil. ¿Qué pasa el día que nuestro hijo, nuestra hija nos cuelta una opinión tremenda, algo que nos parece súper inadecuado? Bueno, pues que tenemos una oportunidad también de conversar con ellos. Si intentamos mantener esta calma, ponernos en esta actitud de curiosidad, seguramente no perdemos la conexión y no perdemos la oportunidad de aprendizaje. Si nos ponemos a criticar, si nos ponemos ya a avanzarnos, movidos por el miedo, es normal, nosotros tenemos que protegerlos y vemos que pueden hacer algo que les va a traer problemas o que van a asumir riesgos o se van a frustrar, lo que nos sale primero es protegerlos y es natural y hemos de estar muy atentos a esto que nos pasa. Pero también poder decir, bueno, vamos a acercarnos desde esta postura de averiguar en qué esquema mental estaba, qué sentía, qué pasaba. Y así también, también hacemos un modelaje en respeto mutuo donde se pueden dar diferencias de opiniones, donde nosotros como papás podemos decir, oye, pues yo no sé si lo veo así, tal y como tú lo piensas. Si mantenemos la conexión, si se siente en sentido, que estamos escuchándoles con interés desde este marco de curiosidad, estableceremos un momento en el que podemos incluso plantear alternativas, plantearles otras maneras de hacer y realmente no perdemos el riesgo de que se desconecten de nosotros, se nos pongan en que ya les estamos criticando y perdamos esta oportunidad de poder, de que puedan aprender y enseñarles cosas. Bueno, otro tema que nos habéis preguntado es qué pasa con aquellos chicos, con aquellos hijos que vemos que pueden estar sufriendo y que no se comunican, que se lo guardan o que les da miedo preocuparnos. Esto ocurre, pasa, y es frecuente, hay adolescentes, hay chicos, chicas, que porque coloquialmente lo que decimos son más introvertidos o porque, bueno, porque son autoexigentes y piensan que quizá ese problema lo han de resolver solos o que no quieren, o que se juzgan mucho y piensan que no deberían de estar tan preocupados por esto, que parecerá que serán el víctima o que quizá, ¿no?, estaremos entonces muy preocupados. Esto pasa y es un gran reto para los papás porque realmente nos podemos sentir de muchas maneras. Podemos sentir miedo o preocupación porque puede estar pasando algo a nuestros hijos. Podemos frustrarnos, incluso enfadarnos de decir, oye, ¿qué pasa? ¿Que no confías en mí? ¿Que no sabes que yo estoy aquí para ayudar? ¿Cómo es que se lo explicas a tus amigas y no se lo explicas a tu madre, ¿no?, o a tu padre? Bueno, tendremos que también como padres conectar con nosotros mismos y decir, bueno, a ver, ¿qué me está pasando y cómo me puedo situar aquí? E intentar mantenernos serenos y disponibles y respetar que a veces necesitan esta intimidad y que, a la mínima oportunidad, que haya una conversación, que nos hablen de ellos, pensar que podemos allí ofrecer un espacio tranquilo, mostrarnos disponibles y ahí un poco mantener la calma, parar la oreja y realmente aprovechar para explicitarles algo que a veces hace falta que les recordemos, que nuestro trabajo a veces también es preocuparnos y que como padres lo hacemos, lo hacemos encantados y que estamos allí, ¿no? Por lo tanto, transmitirles que les respetamos, que además estamos allí y que nos toca preocuparnos y no pasa nada, hay que transmitirles seguridad, incondicionalidad, que esto es un espacio seguro, me puedes explicar esto, lo otro y aquí estaremos y seremos capaces de resolverlo. Pero bueno, no siempre es fácil que nos podamos mantener aquí porque a veces nos preocupamos y hay algo que hay que evitar. Si estamos muy preocupados, podemos empezar a insistir y a insistir y a presionar o estar enfadados, oye, pero es que no me lo explicas y me tendrías que decir y yo estoy preocupado de mírame. Bueno, cuidado, evitar esto porque al final estamos dando lo que ellos tienen miedo a recibir, ¿no? Porque si estamos expresando que nosotros mismos no podemos gestionar esta preocupación, estamos retroalimentando un poco la idea que tenían ellos o ella de que no te lo voy a preguntar porque entonces te vas a preocupar y me vas a estar persiguiendo y insistiendo en que te explique todo lo que me pasa, ¿no? No es necesario que sepamos absolutamente todo. Lo que sí es necesario es que tengan claro unos límites y es que los papás respetaremos su intimidad, evidentemente, pero también hemos de clarificar que como padres que a veces podemos tener un hijo con dificultad a la hora de pedir ayuda, también podemos con ellos pactar que si vemos situaciones que ya salen de la norma, que está mucho más aislado, cambios, que esto interfiere en otras áreas y que hay cambios significativos, evidentemente, nosotros pasa por delante el respeto hacia ellos, les hemos de proteger y por tanto hay unos límites y en este respeto a la intimidad habrá también ciertos límites y sobre todo pactar que ante alertas o ante cosas que nos hagan pensar o que nos puedan sugerir que hay algún riesgo, deberemos de actuar. ¿de acuerdo? Desde este amor y desde esta firmeza y tendremos que explicarles, incluso a veces nos pasa si hay que llevarles a consulta se les ha de llevar y si ha de consultar a un especialista que a veces cuesta un poco encontrar este límite, pues esto es muy importante que también lo tengamos claro, en respeto a la intimidad pero también protegerles y si vemos cosas que pueden ser de riesgo tendremos que pasar a la acción. Muy bien, más temas, más cosas que pueden pasar en estas dificultades a veces en la comunicación que nos respondan mal, que nos respondan con tono despectivo, que nos rechacen, que nos digan algo que nos hace sentir mal. ¿Qué hacemos? Estas son varias preguntas. Bueno, lo primero, respirar y mantener la calma. Importantísimo. Respetarnos a nosotros mismos. Oye, nos puede pasar que nos hagan sentir mal, que algo que han dicho, una conducta que han tenido nos haya hecho sentir mal. Pues primero, mantener la calma, respetarnos y si hace falta hasta poder pedir un tiempo de decir, oye, mira, prefiero darme un tiempo ahora tal y como veo que estás, como me has respondido, yo también necesito ahora alejarme un poquito darme mi tiempo, calmarme y ya veremos y encontraremos la manera de continuar con esta conversación, continuar con esta diferencia de opiniones, pero respetándonos. ¿De acuerdo? Muy importante escucharnos, ¿de acuerdo? Y poder poner a veces este tiempo fuera para ti, ¿de acuerdo? Para poder entonces, porque si tenemos dos cérebros en modo alerta y activados, seguramente no podremos pensar bien y seguramente estas conversaciones acabarán con más conflicto y con una escalada que no nos aportará nada y sobre todo no ayudará a que aprendan ni a enseñarles nada. ¿De acuerdo? Cuando nos sentimos calmados, cuando creemos que sí, que podemos, ¿no? Reconocer lo que está pasando y entrar a una conversación, oye, pues nada, se puede otra vez intentar, oye, ¿qué hacemos ante estos comportamientos? Si ya nos sentimos calmados, decirlo, oye, te noto que estás así, te noto enfadado, te noto que esta respuesta será que hay algo que te hace sentir mal o quizás algo que te he dicho yo sin la intención de herirte, ¿de acuerdo? Y aclararlo y ver y que se sientan vistos, veo que algo sucede aquí, ¿de acuerdo? Porque si reaccionamos y ya pegamos bronca ante la conducta, nos vamos a perder la oportunidad de saber qué está sucediendo y de saber qué hay detrás de esa reacción y de ese comportamiento que es lo que nos interesa, poder saber, entender, conectar para poder entonces hablar y aprender, ¿de acuerdo? Muy importante esto. Un tema recurrente también ha sido el tema de cómo, qué hacemos con los límites y cómo poner límites, que ya hemos ido hablando, ¿eh? Del concepto de límites, del respeto, por el respeto mutuo hacia ellos, hacia nosotros. Y nos han dicho también si no habíamos puesto límites hasta la infancia, si era posible, que no lo habíamos puesto durante la infancia, si se podían poner límites ahora que eran adolescentes. Pues bueno, la respuesta es que sí, que nunca es tarde, ¿de acuerdo? Que seguramente en adolescentes es mucho más un arte que en niños, pero que nunca es tarde, ¿de acuerdo? Sobre límites, cosas muy claras, tres ingredientes básicos que son muy necesarios para poner límites, los límites son esta estructura, ¿no? Estas guías que necesitan ellos, que sean acordados, ¿de acuerdo? Acordado no quiere decir que vamos a decir sí a todo lo que ellos nos digan, sino que lo vamos a acordar, vamos a pensar, oye, ¿tú qué quieres? ¿Para qué quieres esto? ¿Para qué te parece que necesitas lo otro? Porque quieres llegar hasta ahora, ¿no? ¿Qué es lo que buscas aquí? ¿Qué tal? Lo acordaremos. Otra cosa más, anticipados, ¿de acuerdo? Son pactos que más vale hacer desde este cerebro calmado que puede conectar y puede pensar. No es poner un límite en caliente cuando ha habido un problema, decir, ¡bam! Ahora te saco el móvil. Esto no es un límite, esto es un castigo, ¿de acuerdo? Poner límites es otra cosa y hay que poder anticiparnos. Acordados, anticipados, ¿de acuerdo? Y pactados y sobre todo, revisables, revisables. Del error aprenderemos, nos equivocaremos, revisaremos contigo, analizaremos qué ha sucedido. Por ejemplo, nuestro adolescente que ya quiere salir a comer los viernes con los amigos. Bueno, oye, a ver, nos vamos a sentar. Desde la calma, vamos a pactar, oye, ¿y dónde quieres ir? ¿Con quién estarás? Muy bien, vamos a acordar. ¿Qué me puede pasar a mí como padre? Me puedo preocupar, quiero saber dónde estás, quiero saber, oye, pues a qué hora vas a volver. Y aquí establecemos unas condiciones y nos anticipamos. ¿Y qué pasa si llegas más tarde de lo pactado? Y resulta que, como padre, yo me he de preocupar porque hemos hecho una hora y no has llegado hasta ahora. ¿Qué haremos? ¿Qué... ¿No? Y oye, y se revisa. ¿Cómo ha ido? Pues ha llegado tres horas tarde. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Que nos estaba pasando muy bien. Bueno, ya, pero es que has pensado en que nosotros estábamos sufriendo. Vale, bueno, ¿cómo lo podemos? Entonces nos enfocamos en establecer límites y enfocarnos en soluciones, ¿de acuerdo? En pensar, bien, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha fallado? Que no has estado... Que has estado muy conectado, muy empático con tus amigos, que no querían que te marcharas y te has quedado, pero quizá no has estado tan empático con tu padre o tu madre. ¿Te ha costado más pensar en que quizá estábamos preocupados y que necesitamos saber de ti? Bueno, pues ya vamos a enseñarles algo, ¿de acuerdo? Bueno, es un ejemplo, pero son maneras anticipadas, acordadas y revisables los límites. Nunca es tarde. Y nos preguntabais también qué pasa, qué pasa cuando surge un conflicto con estos límites, ¿no? Qué pasa cuando se los han saltado, lo que habíamos pactado. Bueno, pues volvemos otra vez, mantendremos una conversación sobre ello, tendremos que revisar qué ha pasado. Primero estar calmados, porque si no nuestra conversación no vamos a llevarla a buen puerto. Imaginaros que se salta en el límite porque el adolescente piensa que no ha sido lo bastante acordado y que no se ha sentido escuchado y que lo ha vivido como algo impuesto e injusto, ¿no? Bueno, pues entonces ya tenemos aquí un tema que trabajar con ellos. Bueno, pues si no se está sintiendo tenemos que también hacer más énfasis en que cuando acordamos estos límites, cuando estamos diciéndoles oye, a ver, ¿cómo lo haremos? hay que escuchar bien, ¿de acuerdo? Muy importante, si queremos que se sientan conectados pero también capaces y útiles han de poder tener este margen de decisión y sentirse también que influyen, que tienen poder, que sus opiniones cuentan, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues será una oportunidad también de ver, oye, pues qué ha pasado aquí, qué podemos aprender de ello, ¿de acuerdo? todo un arte, pero bueno, la base, la base de todo esto porque creo que ya nos estamos quedando sin tiempo, la base es mantener sobre todo esta conexión, sentirse capaces pero no perder tampoco de vista que son personas adolescentes en construcción que nos necesitan, que nos necesitan todavía allí, que nos necesitan como entorno seguro que estemos allí cuando nos necesitamos y los límites también forman parte de esto, ¿de acuerdo? bien, sabemos seguro que hemos tenido poco tiempo, que van a quedar dudas pero se nos acaba el tiempo, recordaros sobre todo que en unos días tenéis en la plataforma en la web de SOM tenéis todas las preguntas respuestas que hemos respondido las tendréis allí redactadas y por tanto podréis consultarlas cuando queráis, ¿de acuerdo? bien, pues me queda daros las gracias por haber estado presentes en este directo, agradeceros vuestra presencia y despedirnos muchísimas gracias y hasta la próxima buenas tardes y despedirnos y despedirnos y despedirnos y despedirnos